No, no, no puede ser. No. ¿Ustedes? ¿Ustedes la de la... ...la de la televisión? Sí, soy yo. Y perdón de la molestia. No, ningúnísima molestia. ¿Y qué pasó? ¿Se salió del televisor para colarse por la pantalla mía? No, no. ¿Por qué nos equivocamos? Así que nos vamos. Ven acá. ¿Por qué se van a ir tan pronto? ¿Por qué no hacen los ejercicios aquí? No, no. Es que no podemos porque no trajimos el equipo. Ay, da la casualidad que yo tengo en el escaparate seis equipos. No, no, no sirve. No, no sirve. ¿Cómo no te va a servir, mamita, si yo te lo voy a probar? No, pero usted no sabe entallarlo y nos va a quedar grande. Yo sé entallar y sé entres. Yo sé de todo. Bueno, mira, yo me voy. Nos vamos. Oye, con permiso. Va a tenerse que ver con un dentista. Ay, ¿por qué? Se le está hinchando la cara. Seguro que ella es la compañía de teléfono. Por cierto, es la única correspondencia que yo recibo. Y perfumada y todo. Deja venir aumentadita hoy. Vamos a ver la cuenta. Enrique. Enrique, ese soy yo. Le extrañará recibir esta carta. Pero yo no puedo seguir con esta angustia. Le amo, Enrique. Le amo. Y todavía no sé si usted es soltero o casado. No, no, casado. Casado por las tres cosas. Por la iglesia, por lo civil y por el berraco que soy. Pero me está retrasando. Me está haciendo una ampliación de ocho por diez. A veces me siento culpable. Pero después pienso... ...qué culpa tengo yo... ...de haberme enamorado de usted. Porque estoy locamente enamorada de usted. No, entera. ¿Dónde está engañando? Necesito hablarle. Oír su voz. Disfrutar de su mirada. Esa mirada llena de ternura. De juventud ardiente y amorosa. ¡Ay! ¿Es mi autobiografía? No, pero esta es una alucinación. Hay que ver quién la firma porque a lo mejor es una veterana de setenta y cinco años. Y yo no ando con viejos porque los viejos se pegan. Toda tuya hasta la muerte, Rebeca. No. No, 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 no. Esta es una alucinación. Estoy coñando. Estoy convencido de que acabado de morzar no se puede uno acostar a dormir la acierta porque enseguida viene la pesadilla. Estoy soñando. ¡Enrique! ¡Desperté! Dime acá, Enrique. Dime. ¿Dónde están los huevos? ¿Cuál es? Los que te dije que me trajeras. Dime acá, Enrique. No te lo puedo traer porque todavía el dobleguero no ha puesto. ¿El bodeguero? Sí. ¿Será la gallina, no? No, no, el bodeguero no ha puesto la mercancía a la venta porque está cuadrando la caja. ¿Y a ti qué te pasa? No, nada. Sí, sí, sí. Te veo nervioso, excitado. ¿Qué te pasa? No, nada, nada. ¿Tú tienes algún asunto entre manos? No, todavía. No tengo nada. Tú lo sabes que yo no tengo nada. Oye, ¿y ese perfume? Ah, esta es una colonia que metí la semana pasada. ¿Sí? Sí, una colonia nueva que salió al mercado. Siete yeguas. Pues mira que huele bastante fuerte. ¿Sabes lo que pasa? Que me parece que hay una yegua que está podrida, ¿sabes? Pero tienes fijador. Fijador. Fijador te voy a dar yo a ti. Tú sabes que tú no te puedes salir del plato. ¿Cómo no voy a salir del plato si yo estoy en la puente todavía? Déjame vivir la carta porque esta carta me va a poner que no voy a mover dos mil. Bueno, por aquí llegamos. Oiganme lo que le voy a decir. Cuando yo dije, bueno, por aquí llegó Melésio, usted se puso limpioso. Si usted está comiendo algo y no me quiere dar, me lo dice ahora mismo porque recorre a los matulos y me voy a la punidad. No sea sustentible, Melésio. Bueno, yo soy sustentible y a mucha hora. ¿Sabe lo que pasa? Que acabo de recibir una carta de una niña preciosa. Una niña de dieciocho años. Y esto con el lógico me tiene desblocado. Si usted lo que necesita es un control y ayuda, conmigo no va a poder contar. No, es que es tan linda la chiquilla que sería capaz de divorciarme y casarme con ella. ¿Con qué se sienta la cucaracha? A eso voy. Tú sabes, Melésio, que la ciencia adelanta. Inferto de la comia, ingerto del riñón, ingerto del corazón y hasta ahí. Lamentablemente. Y figúrate, tú sabes que yo soy un hombre entrado en algunos años ya. Son sesenta sobre mis costillas. ¿Cómo sesenta? No, para mí que usted se quita la gaza. No, yo no me la quito. Yo lo que no me la pongo. Y como es natural, pues... Tengo que hablarse con franqueza, Melésio. Tengo el ánimo caído. Óyeme, cuando el ánimo dice voy pa' abajo, no lo levanta ni una yunte güey. Sí se lo diré yo. Bueno, ¿y usted qué necesita? Bueno, como tú eres de campo, que tú eres un individuo que conoce del elevaje y de hierba, yo quisiera que tú me recomendaras a ver qué es lo que es bueno para... para... ¿Para qué? Para... para eso. ¿Para eso? Mire, yo sé. Mejor me olvido de eso, muchachito. Por olvidarme. Si tú supieras quién es la chiquita, no te olvidaría tan fácil. No me voy a saber. ¿Usted se cree que yo soy adivino? ¿Me soy tan fácil de lo de eso? ¿Tú qué eres un hombre inteligente? ¿Por qué no pones la calculadora a trabajar? Esprime de la mullera. ¿Anterior a nuestra era? Sí. ¿Anterior a meses de año 19? Sí. ¿Cirmo 19 o 20? No, siglo 20 con Pálsula 21. Es una chiquita del año 2000. ¿Trabaja en la televisión? Sí. ¿Es una que hace así? Sí. ¿Ya la peguen cuando? ¿Ya en fonda? No, chico. No es ya en fonda. Esto no hay fonda. Esto es un restaurante de primera categoría donde te sirven de todo. Ah, ya sé. Rebaca. Esa misma. Rebaca. Oiganme, si ese muchachito no tiene a mí, salió despierto. Oiganme, cuando yo estoy sentado frente a la televisión, que la vara se me sale así. Valeria pasa por atrás de mí y me dice, Melecio, olvídate de Rebaca y confórmate con tu Reflaca. Entonces, ¿qué remedio te puedes dar? Mire, para usted no hay nada más que un solo remedio. ¿Cuál? Resina. ¿Resina de curujen o de bajagua? No, resinación. Entonces, ¿no hay esperanza? No, mire. Cuando un pelotero ya no produce con su bate, va directo para el banco. Entonces, ¿tengo la esperanza de jugar en el banco? No, ni esa le queda, porque ya hace muchos años que a usted lo sacaron de la novena. No, 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 no.